Bueno, pues Shakira está saludando al doctor Jorge Castañeda, porque hoy es jueves del doctor Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, yo aquí a todo dar. Ahora sí que aguantando las tormentas. Todas, ¿eh? Muchas tormentas. Así todas. Y todas al mismo tiempo. Todas las, simultáneas e intensas. ¿Cómo las ves tú? Bueno, mira, la tormenta más interesante que se me hace ahorita es esta que, en parte, tú has contribuido a socializar, que es la de Ricardo Monreal, Andrés Manuel y la Ciudad de México, porque más allá del tema, Joaquín, que obviamente interesa mucho, no quiero menospreciarlo, del método que un partido utiliza para escoger a sus candidatos, y que es una discusión ahí entre los que sostienen que cada partido le haga como quiera el asunto de los miembros de ese partido ya, y quienes sostienen que los de México, los partidos, porque son entidades de interés público y porque reciben enormes cantidades de financiamiento público, pues es de interés del público cómo hacen sus cosas. Más allá de esa discusión que es importante, los efectos de lo que está sucediendo con Ricardo Monreal pueden ser muy interesantes, pueden ser muy positivos, por ejemplo, para el Frente Amplio, o pueden ser muy negativos para las perspectivas del Frente Amplio. Y si te parece, pues comentamos las dos posibilidades, ¿no? En lo positivo, que es lo que a mí me daría mucho gusto, pues es que Monreal fuera una opción aceptable para el PRD, para el PAN y para Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, y se volviera un candidato muy competitivo contra Claudia Seymour y Morena. Sé que esto es muy difícil por muchas razones, no la menor de entre ellas, que de alguna manera Alejandra Barrales es mano, con bastante razón, y también porque el PAN ha tenido sus conflictos, sus contradicciones con Monreal también muy serias, y no es fácil de la noche a la mañana, ni para Monreal, ni para el PAN, ni para Alejandra Barrales darle la vuelta. Pero, si esto llegara a suceder, pues la verdad es que sí podría ser una candidatura muy competitiva, muy importante en lo que es el segundo padrón del país, y que contribuiría mucho al resultado nacional de quien fuera candidato, candidata del Frente Amplio para la presidencia de la República. Sin duda. Y eso sí pintaría muchísimo, Joaquín. Ahora, al revés, si resulta que esto le permite, por ejemplo, al PRD, o al Movimiento Ciudadano, o a ambos, tener un candidato sin el PAN en el DS, eso hace que ya no habría candidato del Frente Amplio en el DS, que sería más bien del ámbito PRD, o ámbito MC. Y en ese caso, pues, sería mucho más difícil que esos tres partidos se pusieran de acuerdo en un candidato presidencial, porque, digamos, en automático, el pastel se hace más chico. Claro. Una parte importante del pastel, no la cereza, pero una parte muy betún, sí desaparece. Entonces, pues, yo creo que aquí se está abriendo una posibilidad muy interesante, porque si sí salen las cosas en esta dirección, y yo obviamente no tengo idea si van por ese camino o no, pero si salen en esa dirección, pues, la opción del Frente Amplio opositor como una opción viable para ganar la presidencia y ser la única manera de derrotar a la vez al PRI y a Andrés Manuel López Obrador, se vuelve una opción mucho más atractiva y mucho más viable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo veo, además, Monreal le haría la campaña a López Obrador en la Ciudad de México de ir por Morena. En el caso de ser, como todo indica, y que será Claudia Sheinbaum, Bueno, yo creo que aquí tendrá, aunque tiene mayor presencia o mayor conocimiento Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México de lo que tenía Delfina Gómez en un principio en el Estado de México, el que va a tener que hacer campaña por López Obrador en la Ciudad de México va a ser López Obrador. Y el que hubiera hecho la campaña por López Obrador de ser candidato hubiera sido Ricardo Monreal. Exacto. Y entonces eso obliga a Andrés Manuel a hacer campaña en un padrón o en una entidad donde normalmente no tendría, a la que normalmente no tendría que dedicarle demasiado tiempo, esfuerzo y dinero, para poder dedicar ese esfuerzo, tiempo y dinero a otras entidades donde no es tan fuerte. Pero si Monreal es candidato aquí, y sobre todo si es candidato de los tres partidos, por muy pequeños que sean en el DS, pues sí le mete es un tiro por debajo de la línea de flotación a Andrés Manuel. Yo creo que sí, además yo lo veo en la ruptura ya inevitable después de la respuesta de Claudia Sheinbaum a la propuesta que hiciera ayer Ricardo Monreal públicamente de que hagan una encuesta con dos encuestas espejos o una consulta, y a lo que respondió Claudia Sheinbaum que él aguantó, que hay que saber perder sin chantajes, que es una palabra muy fuerte entre compañeros de partido, Jorge. Es muy difícil cicatrizar esas heridas una vez que ocurren, Joaquín. Hay cosas que, como en las relaciones, en las parejas o entre amigos, cuando se dicen ciertas cosas, se vuelve ya un daño irreparable, y creo que estamos acercándonos a eso. La única esperanza que pudiera tener todavía Morena y Bonreal es que, como Andrés Manuel, no ha dicho claramente él qué piensa al respecto de todo, con relación a todo esto, pues existe todavía esa posibilidad de que se arreglen las cosas, pero yo no veo por qué se arreglarían. Si es Claudia Sheinbaum porque Andrés Manuel quiso que fuera Claudia Sheinbaum, punto. Punto. Y a otra cosa, ¿eh? Porque ya hubiera tenido tiempo más que suficiente, me decía Ricardo Monreal, no es que está en Los Ángeles, pero estuvo en Los Ángeles, pero a ver, no estamos en 1960. No, pues hay teléfonos en Los Ángeles. O un bebéito, ¿no? Oye, pues, entonces, le digo, no ha contestado porque no quiere, porque su decisión fue Claudia Sheinbaum, y se va a mantener en esa decisión. Sí, porque la que contestó además fue Sheinbaum, ¿sí? Hay que saber, desde aquí te digo, Ricardo, hay que saber perder sin chantajes. Yo gané. Pues eso es un punto final, ¿no? Parece, se parece muchísimo a un punto final, y sobre todo, pues parece que todo esto ya lo había descontado, por así decirlo, Andrés Manuel, que probablemente sabía que esta sería la reacción de Monreal, y dijo, pues bueno, no importa, la paso a pérdidas, voy de frente y no me quito. Pero la variable distinta, te insisto, es que si Monreal es capaz de volverse un candidato competitivo en la Ciudad de México, apoyado por el PAN, por el PRD y por MC, y sé que eso es muy difícil y que crea muchas complicaciones, pero si eso se pudiera dar, el frente amplio de repente agarra, toma vuelo, ¿eh? Y ya vamos, agarra otra dimensión, Ricardo, perdón, Jorge, porque Ricardo Monreal, con ese frente, puede ganar la Ciudad de México. Sí, yo creo que sería muy, muy competitivo. Claro, Morena es muy fuerte, pero podría generar una dinámica Monreal aquí, que como tú dices, en cualquier caso, obligaría a Andrés Manuel a hacer campaña en la Ciudad de México a favor de Claudia Seinbaum, porque ya no sería ella, sería él el que de alguna manera tendría que ubicarse, colocarse en la boleta de la Ciudad de México. Y eso, pues, distrae recursos, todo. Es una coyuntura bien, bien interesante, y con esta propensión de Andrés Manuel por la autodestrucción y de cometer errores en los últimos minutos del partido, pues, no sabemos cuántos más nos quedan. Y otra cosa, yo insisto, esta definición de Claudia Seinbaum, desde aquí te digo, Ricardo, hay que saber perder sin chantajes, yo gané. Y el silencio de Andrés Manuel López Obrador, me confirman que esto no tiene remedio, no tiene vuelta para atrás. Ahora, si estos tres partidos que tú mencionas, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, son verdaderamente pragmáticos y quieren derrotar a López Obrador y al PRI al mismo tiempo, solo veo la posibilidad de ese frente. Incluso te diría que con el frente PRD, Movimiento Ciudadano, podrían derrotar a Morena. Y el PAN y el PRI están fuera por sí solos, vamos, no existen aquí. No, no existen. Pero ahí, esa es la parte negativa para el frente, Joaquín. Sí, eso sí. Porque sí, si no hay frente en el BF, bueno, Ciudad de México, perdón, es difícil que haya frente a nivel nacional. No imposible, pero muy difícil. En eso tienes la razón, sí. Y eso, pues, al final lo que más nos interesa a todos los mexicanos, no solo los capitalinos, es si hay o no frente en todo el país y si hay una opción para derrotar al PRI y a Andrés Manuel al mismo tiempo en todo el país y no solo en la capital. En fin, pues esto se pone interesante y sobre todo, por último, Jorge, es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador, que fundó Morena hace tres años y medio, alguien le dice que no, se le dice públicamente y no sé si encabece, pero se pone al frente de una rebelión, de un rechazo a una decisión de López Obrador, lo que nunca había ocurrido en Morena. Así es, tú lo has subrayado mucho, tanto en tus cápsulas como en tus columnas, es la primera vez y parece ser que va en serio, no es simplemente un berrinche o una pataleta, sino que es en serio, ya es una ruptura, y si esa se da, pues es una, insisto, una ruptura, no en cualquier lugar, no es una división en Tlaxcala, es en el bastión de Andrés Manuel, que es la Ciudad de México. Así es su principal bastión, vamos. Es eso. En fin, pues te mando un abrazo, Jorge, muchas gracias, que pases un buen fin de semana. Un fuerte abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, es el doctor Jorge Castañeda, porque es jueves de Jorge Castañeda, yo voy, yo voy.